...eufemio, el pastor David de Aguasloca, Zeneida y a todos los que realmente están aquí que componen todo este equipo grandioso, al hermano Pedro Javier, a Carmelo Nao, para mí es un honor. Yo quiero darle un mensaje, una exhortación. En la juventud descansa el desarrollo social que los ciudadanos esperan. Las leyes físicas no se equivocan, no podemos obtener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Por lo tanto, vamos a romper los paradigmas este 6 de octubre de 2019, por una política de resultado, con más de 3.045 aportes a todos los sectores sociales, con 12 anteproyectos de ley, la juventud se empodera y vamos a votar 16 por Víctor Hernández, nuestro diputado. El conocimiento es poder, y en el poder está la sabiduría. Por lo tanto, les exhorto a ustedes que apoyemos un candidato que no es una cara vacía, que ya hemos hecho antes de ser, sin ser diputado, sin trabajar en el Estado. Hemos demostrado, como me enseñó mi madre desde niño, trabajando en un camión Daihatsu, vendiendo agua, siendo distribuidor, preparándome en los diferentes áreas de estudio, capacitándome en áreas técnicas, que el trabajo dignifica al hombre. Y nosotros vinimos a trabajar por una política de resultados, no de promesas. Por eso Víctor Hernández va a ser su diputado, para trabajar colectivamente por todo. ¡Que se sienta el aplauso para el próximo diputado! ¡Wow! ¡Excelente!